bienvenidos a este vídeo de bases de datos y tablas dinámicas en estel yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia puedes ver tanto mi experiencia laboral como mis certificaciones en este linkedin que ves en la pantalla para hacer este curso de bases de datos de excel es recomendable tener conocimientos básicos de este en caso de no ser así puedes ver otros cursos que tienes en la biblioteca en este curso que vamos a ver vamos a ver las tablas en estel para poder almacenar los datos y trabajar de una manera ágil con estos datos vamos a ver también cómo crear tablas dinámicas que es una de las mayores opciones que tenemos en este una de las herramientas más potentes también veremos qué son las relaciones y cómo podemos importar los datos con ello nuestro objetivo es que no trabajemos con datos sueltos de acuerdo es decir que siempre vamos a convertir nuestros datos en tablas veremos cómo podemos filtrar ordenar es decir trabajar con nuestros datos en en estas tablas también vamos a ver cómo podemos nosotros crear tablas dinámicas y modificarlas a nuestro gusto también veremos cómo podemos y aprenderemos a importar los datos hasta aquí este vídeo sobre este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars